¡Hola Gamers! Soy Lava de CyberHuntNews Te ayudan de lo mejor de las noticias de videojuegos de esta semana Fanáticos de EL DIABLO DEBE LLORAR Captain reveló la portada de Devil May Cry Ninja 3 El nuevo tendrá en Enero 15 para Xbox 360 y Playstation 3 Y para PC, pues, alguna fecha del 2013 Y al fin tenemos nuestro Army of Two, The Devil's Carter Sí, de aquí lo saqué Y esta portada va en mi pared Después de Army of Two y Army of Two The Fourth Day Bios Rural Games nos trae su nuevo 3rd Person Shooter usando Frostbite 2 Y este estará disponible para Marzo del 2013 Y para todos mis Final Fantasyleros out there Soy un fan de mí mismo ¡Cquiz time! ¿Quién lleva esta lanza en Final Fantasy XIII? ¿En serio? ¡Hola, Young Fang! ¡Gah! Square Enix lanzará el juego de Final Fantasy Dimensions para IOS y Android ¡Completamente gratis! Disponible el 31 de Agosto Y a Dead or Alive 5 se han añadido dos luchadoras nuevas Lisa Hamilton y Elena Douglas Happy Guys Se rumora que Elder Scrolls V Skyrim tendrá una nueva expansión Aparentemente tendrá por nombre Heartfire Los usuarios de Playstation 3 no están muy happy happy que digamos con Bethesda Ya que no han dicho la expiación de Dawnguard para Playstation 3 Pero se rumora que con la nueva expiación todos los usuarios podrán jugar Dawnguard y Heartfire Así que los usuarios de Playstation 3 tendrán esta expansión dos meses antes que los de Xbox 360 y PC Última hora Pichénle a lo que les acabo de decir El DSL de Skyrim Earthfire no Heartfire ya ha sido confirmado La fecha de lanzamiento para los usuarios de Xbox 360 será para Septiembre 4 Y las versiones para PC y Playstation 3 todavía no tienen fecha Sorry guys Volvemos Y si ya has tenido para el mejor la expansión de Skyrim de Xbox 360 Dawnguard Con el loading, contenido, se frisa de cantazos, etc. Tranquilo, no eres el único Todavía no restrayes esa consola contra tu cara Más adelante veremos si esto tiene la cura Y esto es todo por hoy Y para los que no tienen mi Gamer Tag Me añaden Ahora Lala Play Aquí se los dejo Y recuerden De visitarnos a nuestro fanpage de Facebook CyberboxPR Y CyberHotNews Recuerden de Like este video Que se yo, no se Lo que ustedes quieran hacerlo Anyway Yo soy Lala Y esto ha sido CyberHotNews Episodio 27 Toma 3 Y acción Pasa Tu sabes que me dañaste el video Ay, tendré una nueva expansión Que bruta, que bruta No 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 soy High Y yo tengo algo que tu no tienes Esto Y viene con Dulce dentro Y yo soy Lala 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 Capcom reveló la portada de... Vea aquí. Y esta tipita que está aquí, la de los soltos verdes... Sí, son de ella. Por si acá no han visto nada de su comentario. ¡Uy, que eso está bien buena! ¡Lloro, mami! ¡Esta carne! Oye, tú pones el arroyo, pongo la... Espera, tú pones la carne. Es mi hermanita. Y te la amo. Y mi asistente, Chandy. Sí. Hola. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Los Tutti Papi. Ay, ya callé. No, en serio, ¿cuál es tu juego favorito? Capcom. ¿Tú sabes cuál es Palma? ¿Dónde? Ok, chup. ¡Venga, duples! Eso no...